muy buenas amigos de youtube soy rurrogamer hoy vamos a ver dos mods uno que es el que hace que funcionen todos los vanilla expanded que es el vanilla expanded framework que hay que ponerlo antes antes de cualquier otro vanilla expanded y vamos a ver otro vanilla expanded vamos a ver el vanilla phishing expanded es un mod que a mí me gusta bastante bueno y lo habréis visto en prácticamente todos los streamers que hacen vídeos de youtube de ringo el vanilla phishing expanded simplemente te permite delimitar un área de agua para pescar y bueno pues pescar es un tipo de carne que tú puedes consumir requiere mucho tiempo eso sí pero y requiere práctica requiere es una habilidad nueva valentos nos introduce una habilidad nueva vamos a verlo bueno pues aquí estamos elegido una zona evidentemente evidentemente con agua porque si no complicado y vamos a elegir un área de pesca y aquí viene muy clara por ejemplo está y en el trabajo tiene que haber alguien que se dedique a pescar fish fishing en inglés evidentemente porque el mote está en inglés o lo que yo sé entonces vamos a decirle a esta persona que es sexy ley este de aquí el del pelo rosa vamos a decirle que se vaya a pescar veis que ahí va saca la caña y se pone a pescar sin más es que tarda bastante eso sí porque es muy lento el tema de pescar ahora puedes poner a todos a pescar y tienes carne ya está no tiene más vamos a hacer aquí un área para colocar las cosas los pescados por ejemplo veis que ha pescado un pescado que se llama el y para pescar simplemente vale simplemente para pescar no puedes tener por ejemplo súper soldado por ejemplo enriete súper soldado y no pesca y y está y este otro es refugiado de guerra y tampoco pesca bueno pues el único que puede pescar por el motivo que sea es este que no tiene no tiene un precepto para para evitar que pesque y ya está y veis que ha pescado 18 pescados y esto está guay porque 10 es una comida sencilla acordaos que siempre es así y sin más este mod permite pescar que disfrutéis un saludo hasta luego gente y y y